Hola gente, hoy no es el siguiente episodio de la muerte, de Sonic el erizo. Me quedé con ganas de continuar, así que... acá estamos. Continuar. Nos metimos en el salvaje oeste. Estamos a caer. Wow, mira este lugar. Dale, ¿dónde estás? Dármelo, por aquí. Creo que ahí me se adelantó, se ve muy emocionada. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo digo esto? ¿Qué pasa si Sonic esté herido de verdad? Todos moriremos de repente, te imaginas. ¿Se está riendo? Siempre quise que muera. Sonic se cae tan rápido y tan fácilmente. Está en un tren con todos sus amigos. Nada malo le podría pasar. Se escucha en plan, ¡me muero! Nosotros estamos muy comprometidos con el misterio de Amy. No tiene por qué jugarte, te lo prometo. Además, a Sonic le gusta dormir en lugares extraños. Está bien. El otro día durmió con mi hermana. Uf, la vi. Tiene mucho sentido, pero no puedo dejar de pensar en lo que dijo Sonic. ¿Esto es parte del juego misterio o algo más detrás de esto? ¿Te idea darle un ring, quizás? Necesito más evidencia para saber qué está pasando. Si no te molesta la idea, ¿puedo ir contigo? Claro, por supuesto. Si necesito un bocadillo, puedo contar contigo. Suena justo. Como dije, los mejores detectives tienen ayudantes, así que estoy feliz de que te acompañes. Si en algún momento me veo triste es porque... ¿Dónde está mi hoja de personaje? El último sujeto con el trabajo y me abandonó para unirse al malvado Dr. Eggman. No se puede ser detective propio sin un pasado trágico. Es cierto. Esas alimañas. ¿Qué estás haciendo en mi rancho? Estoy intentando mucho mantenerse el personaje. No, no, él es así. Nada, que estamos intentando descubrir que mató a Sonic. Eso veo. Ahí me está... Ahí me hizo pabonío por un lado u otro contándomelo todo. Es tétrico ver que cante felizmente que Sonic está muerto. Suficiente con eso. Me pregunto cuánto tiempo mantuvo esa voz por Amy. Nos preguntábamos si nos puedes decir que estabas haciendo antes del asesinato y cualquier cosa que nos ayude a establecer tu cuartada y... No. No tengo nada que decirles. Déjenme en paz. Realmente algo lo tiene inquieto, pero ¿por qué quitarse con nosotros? Sé que no tiene sentido discutir con Knuckles, así que parece que estamos por nuestra cuenta. Pero bueno, tenemos que descubrir qué está pasando. Qué está haciendo Knuckles cuando todos estábamos separados. Vamos a investigar, vamos a buscar pistas y luego empezaremos el interrogatorio. Bien, hagámoslo. Supongo que será eso. Supongo que será... Voy a dejar esto así para poder ver bien cuánto tiempo llevo grabando. Supongo que será eso. Ahí vagón a vagón viendo... Te venía que la mató a Amy al final. Ahí me mató a Sonic ahí por joder. Bueno. A lo que iba. Supongo que íbamos así, vagón a vagón, interrogando a estos y descubriendo un problema que tenga uno que hay acá. Siempre lo he escondido en la basura. Abrimos aquí. Tristemente también está vacía. ¿Y esto qué es? Papeles de paja. Estoy empezando a pensar que tu teoría respecto a encontrar cosas escondidas en basura es incorrecta. Se lo he puesto en tu tiempo, Tails. Ten fe. Es como el dicho, la basura de un hombre es el tesoro de otro. Creo que Tails me está ignorando. Ya es triste que Tails te ignore. Un tesón de maní. Un bocadillo clásico de cantina. Un poco simples. Eran maní con chocolate. Yo solo lo chupé y le dejé el maní. Oh. Se clava otro. Ah, parece que alguien le lamió toda la sal. No me jodas. Yo he sido en broma. Ah. Yo he sido en broma. Ah. Te he estudiado es una mierda. Ah, ¿qué? Ah, guágalan. O tal vez simplemente no tienen sal. Pero si se lo enbo salta, que se joda. Qué vistas tan impresionantes. Está todo quieto menos esa palmera. Este tren pasa por paisajes increíbles. Estoy feliz de poder viajar a velocidad normal. Suelo variarme fácilmente, así que tengo que evitar cosas como las montañas rusas. A mí no me molestan las montañas rusas. Usualmente me encuentro más corriendo por los rieles que dentro de los carros. Aparte este es piloto de avión, así que... Nunca entenderé este grupo de amigos. Estos brazos robóticos son muy útiles. Si no como que se traba cuando está el... Ahí está cuando está el robot. ¿Qué está haciendo este brazo con mi cabello? Ah, sí, ah. Bueno, continúa. Lo arreglo un poco, es increíble. Esta tecnología es tan interesante. Bueno, debería tener... Debería tener por mi trabajo. ¿Qué tan bueno es con... Es con el microondas? Hay una recompensa decente por encontrar a este robot. Tal vez debo estar atento. Pobre mochao. No odio verlo así. ¿Por qué lo buscan? Mala praxis médica. La parte de operada con la zona abierta sin la anestesia. La verdad es que no fue buena idea. Este le da un suave al muñeco este. Ah, pero si podemos ir acá. Qué brotudo. ¿Qué onda, compañero? Salón libre de escupideras. Escúbala la gente. Colosión Highway Zone. Déjalo ahí. Qué gracioso. La puerta está cerrada. No podemos avanzar. ¿Y has pensado en ir por debajo? Me pregunto. ¿Cómo fue que yo me iba a ir en mi capa de salir? A un punto. ¿Cuándo se cerraron las puertas? ¿Y cuánto tiempo duraron cerradas? Lo tendremos que tener en cuenta. Darmelo, esto es interesante. ¿Qué pasa? Son solo vasos usados. Cierto, pero ¿por qué hay tres? Nacrils tenía mucha sed. Darmelo, este tiene la piel en la orilla. Mira, mi Nacrils está en plan... ¿Qué? Me gusta verme hermosa. Este no es el color de Nacrils. El de su boca, supongo. Alguien más debió estar aquí. Debemos registrar esto. Vasos usados. Claramente no podemos probar el juego Super Monkey Ball. Me parece que Super Monkey Ball es un juego de verdad. Que manejarse es un mono dentro de una pelotita tipo hámster. Y tienes que ir echando por rampas y agarrando bananas. Algo así. Creo que tienes tiempo o algo por el estilo. Se lo ha roto cuando el tren aceleró. Los daños parecen ser causados por... ¿Puños? ¿Quién pudo haber hecho esto? No sé. Puños, Nacrils, saca conclusión, genio. Saca conclusión, Darmelo. ¿Qué tanto me miran? Arca de golpeado fue ni de tu inventario. No encontramos suficientes pistas. Vamos con Nacrils para interrogarle. Descubrí qué pasó o qué en realidad. ¿Qué rompiste, cabrón? Pensé que les había dicho que me dejaron en paz. Me gusta tu sombrero. ¡Vaca! Déjame... No es como que me gustes. Bueno, un poco. Espera, espera. Nacrils, ¿te estás enrojando? Te dije que me dejen en paz. Parece que no está acostumbrado a seguir cumplidos. Acabas de ajustar tu sombrero para que podamos verlo mejor. ¡Arguense! ¿Vos tomas su orden? No tengo hambre. Bueno, sin momento tienes a los menos a ver. Claro, como un tipo de mayordomo, ¿cierto? Vamos a darme el mismo, es un mayordomo. Dile eso. Sí, como un mayordomo. Excelente, gracias, mayordomo. ¡Diablos! ¿Qué? ¿Qué quieren? Por favor, no me lo golpés. No prometo nada. Nada, que el padre... ¿Pelerías conmigo algún día? ¡Ah! Listo, cumplido. Hecho y hecho. No te sale monetario muy fácil. No sería divertido. A mí también me sale monetario muy fácilmente. Supongo que tampoco se ha divertido a pelear conmigo. No, contigo se pelearía. ¡Ah! Gané. Lo siento, darmelo. Te deseo suerte. Claro que no vamos a pelear, ¿cierto? No hay que darmelo y yo necesitamos determinar qué estabas haciendo durante la hora del asesinato. Ya le dije que se larguen, no haré que nada que cante. Vamos a tocarlo. Hablará por las buenas o por las malas. Por suerte no necesitamos que nos digas mucho. Lo que pasó aquí es muy obvio. Yo no hice nada con mis cuatro penes. ¿Lo es? Tenemos evidencia también. ¿Lo tenemos? Dámelo. Echo un vistazo a nuestro inventario. No sé que lo tengo. Los vasos, esto de acá, el que he golpeado. No, no. Esto es claro, el resto de siempre. ¿Qué estaba distrayendo a Knuckles en el momento de Sony fue asesinado? ¿Diría el arcade, quizás? Bien puesta. Vasos a la mesa. Tiene un vaso de vía de borde. ¿Un arcade? ¿Qué te hace pensar que lo toqué? Es el momento del desafío anagramico atómico. Lo de pensar muy duro. ¿Hondo? La cosa se complica. ¡Uy, qué lindo! ¡Uy, la cuernos! ¡Guadipido! ¡Eh, mirad! Recién vi el Darmelous Gear. Dream Gear. O sea, literalmente también. ¿Habes esto? Esto no es una dificultad difícil. Knuckles, Knuckles, claramente tocaste el arcade porque... Supermocleos es tu juego favorito. Tu juego fue encontrar la escena. ¿En serio? El arcade está lleno de golpes. ¿Qué bien se tiene de que el daño fue causado por golpes? ¿Por qué están viendo mis manos? Knuckles, claramente destruíste el arcade. ¿Pero por qué? Necesitaba un saco de boxeo. No tiene ninguno cerca. Un anexivo urgente de golpear, ¿eh? Creo que reparar el arcade nos dará la respuesta que necesitamos. ¡Cómo buena! Yo me arreglo, Darmelous. Yo me distraigo a Knuckles mientras reparo el Super Monkey Ball. Acércate si tienes nada, callas. Estaba como pensando muy fuerte. ¡No hay un par de... ¡No hay un par de... Bueno, lo bueno es que tengo encantos infinitos Aparte estoy Desesperado de la palabra correcta Pero con la Imperiosa necesidad de agarrar Todos los anillos posibles Bien Cuernos Ahí están Pero te hagan justo los anillos Si no quieres arriesgarte mucho No, no solo logré Es verdad, a su punto de vista Son los testículos Está arreglado No me mire las puntuaciones Rápido, mira las puntuaciones Los estoy viendo, joder, son malos Anda Uh Joder Vector El 7501 Y Naga el 7500, ya me jodería Sacar malas puntuaciones El segundo lugar Bien, ¿qué nos dice esto? Nada, obviamente Si no pones a trabajar Nos dice algo muy importante Mira el nombre está arriba en la lista Es Vector Supone que debería estar en la biblioteca Creo que todo empieza a tener sentido Competiste con Vector para ver quién podía Voy a esperar hasta que termine de marruchar esto Creo que todo empieza a tener sentido Competiste con Vector para ver quién podía tener un apuntaje más alto Y previamente se estaban dando sabrosos besos Momento, aquí viene su último No sé, el labial, el labial, el cocodrilo No sé, supuso muchas cosas acá Me viene muy arriba Y Vector te ganó Y te pusiste maquillaje rojo y empezaste a besarlo Espera Solo la mitad de eso es cierto Y durante tu frustración destruiste al arcade Todo esto es lo que está pegando al aire Déjate de empezar cosas ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está la evidencia? Vector es un nombre común Prueba me que está aquí ahora Opa 35 Por un segundo Por un segundo Como que olvidé saltar Buena Muy buena Ahora dame lo que Ahora dame lo que Prueba Que Vector estaba aquí con Knuckles Los pedazos de besos que se han dado No Me parecía extraño que hubiera más de un vaso a tu lado Cuando suponía que tenías que practicar el juego de misterio El juego de misterio para el cumpleaños de Amy Vector y tú estabas viviendo y jugando al arcade Eso no es como No estaba No le digan a Amy Creo que vamos a dirección correcta Es como dicen Vector apareció justo a tiempo y queriendo jugar al arcade conmigo Estuvimos un rato intentando entender el juego Pero cuando lo logramos competimos por el puntaje más alto Cuando me ganó yo destruí la máquina No hay pruebas de su victoria Para ser sincero Estaba intentando arreglar el arcade antes de que llegaran No quería que me atraparan Increíble que incluso arreglé el plástico Arreglé la pantalla y todo eso con mis manos y un atacazo artístico Esa es mi historia y mi cortada Ya le dije mi versión resumida de esto a Amy Vaya, este grupo de amigos tiene ese problema de orgullo Cosa que es increíble Que este defecto sea tan Se ha dicho el propio juego 8x SEGA Bueno, se aplica uno de los vasos usados Pero queda cerca del vaso que la marca de la piel Rush también estuvo aquí Ah, claro Me engaña, la muy sorda, imagina de repente Es irrelevante, no vale la pena mencionarlo Lo que pasa es que siempre hubo una especie de tensión entre estos dos Se puso a buscar algo pero no lo encontró Y se rió de nuestro juego y se fue Qué odiosa Pero aparentemente le ofreciste una bebida Mira, no sé por qué vino Y ya te dije todo lo que pasó cuando el tren se aceleró ¿Ya estás satisfecho o suficiente? Creo que entiendo la situación Vector vino a jugar Rush no encontró algo y se fue Y luego Knuckles destruyó el arcade Todo tiene sentido para mí Gracias por responder a tantas nuestras preguntas De hecho Eso no es todo, ¿cierto Knuckles? Quiero regresar algo que notea Quiero regresar algo que notea antes Un nombre en la lista de las mayores puntuaciones No tiene sentido Dame la voy a revisar una vez más Nombres raros en la lista de puntuaciones altas ¿A qué se refiere? Vector Knuckles Roske Ah, mira, puedo manejarlo yo Te juro que estaba bajando Y yo siento Wow, esta animación Para que va bajando conmigo Eh, roskeo, mansa, panic, perfect, bagel, helado No voto nada Roskeo que... No, pero rush, rush, rush escribe rojo No, roske... No, roske... Hor... 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 Manzana... No, rosquilla, manzana, panecillo... Perfe... Bagel, helado Me doy cuenta que todo esto es un nombre de... Nombre de... Nombre de cosas, ¿eh? No, son nombres de comida, ¿eh? Panecillo, algo así Que es Perfe... Todo el mundo tiene temática comida, excepto este Toma, le clavo justito, ¿eh? Me parecía eso mismo, ¿sí? ¿Quién aquí se llama Perfe? También no lo sé para darmelo Pero hay alguien aquí que se hace llamar La forma de vida Perfe... No me joden, sí, lo he enseñado ya En serio Joder, ya, ¿eh? Joder, qué malo que sos en el juego La forma de vida perfecta Ahora, que lo sea es otra cosa ¿De verdad hay alguien que se hace llamar así? Nada se te escapa, ¿verdad, amigo? Vector, mira que ha puesto en plan Shadow o algo así Oh, sombral por Godwin Vector y yo... Vector y yo estábamos batallando mucho en el juego Pero entonces Shadow llegó Así que Shadow también estuvo aquí Nos hacía que jugar y fue el primero en poner su nombre en el tablero de apuntaciones Vector y yo peleamos para vencer la apuntación de Shadow Ambos son muy molestos Por supuesto que tenía que competir Me dio esto antes de irse Una llave Shadow me dijo que cerrara con llave la puerta y no abriera a nadie Luego se fue Cuando Vector estaba yendo cerró la puerta Luego de que salió Salió No había nadie más que más luego de cerrar la puerta Esa es la verdad Así que cuando vino Amy hace poco le abriste la puerta No, creo que Shadow tiene algún tipo de llave Ah, Shadow tiene la llave maestra, es verdad Es cierto, el conductor le dio una llave especial el cumpleaños Bueno, tengo muchas preguntas ¿Qué ocurrió en la biblioteca para que Vector viniera? ¿Por qué Shadow está cerrando puertas? ¿Y qué estaba buscando Rush? No lo sé No me dijeron Aún cuando les pregunté Con acento vaquero A ver cabrones Díganme Puta voz Puta voz Va a tener control sin preguntarle a ustedes mismos Aunque con el tiempo se me va acostumbrando Ya puedo aguantar más tiempo haciéndolo Parece que conseguimos más información De las que esperábamos conseguir aquí Pero creo que podemos continuar De momento creo que estoy Creo con tu historia, Knuckles Por ahora Pero solo estaremos seguros Cuando confirmemos las cosas con Vector Tiene sentido La biblioteca está en el siguiente vacón Déjame quitarle el seguro Dele un buen castigo a quien sea Que no quede a Sonic por mí Detective Tails y mayordomos Me gustaba más cuando no nos hablaba Le hablaremos, Sheriff Vamos, dármelo Vamos a la biblioteca Vamos Esto es más emocionante Que hacer Chili Dogs en el microondas ¡Dármelo! Voy, voy, voy Fuera de aquí, Alemanías Entendido, Sheriff ¡Yeeha! ¿Listo para el siguiente vacón? No, espera Seguro que la investigación puede esperar un poco Seguro que la investigación puede esperar un poco más No hay nada que agarrar, ¿no? Igual me parece que no hay en plan ningún coleccionable Ninguna cosa así por medio Así que... Está bien Y lo del supermonto Igual supongo que no, ¿no? Ah, y no puedo creer que esta isla arregló El chico es un genio Adelante Guau Aguanta Hay una chimenea en medio de una biblioteca En medio de un vagón De un tren Todo esto Todo esto pesa Tiraré lo que ya no necesito A ver, eso No, eso es una excusa Para poder tirar las pruebas que ya no uso Ah, mira, ahí está Amy Su reporte es la favorita Y me gusta Siguiendo la primicia Ya me voy Ha sido maravillosamente útil Yo, antes de que te vayas Es que yo queremos darte tus regalos ¿Mis regalos? Son tan dulces, gracias Eh, Vector Parece que tenemos más visitas Amy, Amy, ahí estás ¿Quieres no buscar pistas? Me gustaría Pero este ritmo Sonny se va a pudrir Para cuando encuentre al asesino No, se ve confiado Debe tener un al bajo la manga Una pista Esta pista es muy jugosa Para ignorarla Nos vemos Tranquilo, Sonic Te vengaré Y rápido Y luego Mientras estás caliente Mientras aún no te enfríes ¿Pero cómo vamos a salir? Puerta siguiente La cosa está cerrada ¿Acaso de la cumpleañera? ¿La cumpleañera tiene una llave maestra? Claro, claro Su cumpleañera tiene la llave de cumpleaños Por supuesto El privilegio de la cumpleañera Resolver el caso Te de que nadie Adiós Amy podría ser apresurada Pero es minuciosa Bien, ustedes dos Que se ven bastante sospechosos Soy el detective Así que no puedo ser asesino Y yo Y yo Y yo Soy espío del poeta Ah, poeta Un resonante mensaje del poeta Lector Con la intención De desafiar Estas delicadas Perspectivas Con una rítmica prosa Rítmica prosa Eres un nerd ¿Podría escuchar alguno? Claro Han salido chavos ahí Para darle el efecto Girasoles de primavera ¿Podrán entender mi letra? Li 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 La 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 A veces envidio Que suene que esté muerto Eso es todo Tengo más si quieres Rosas de primavera Ya, ya, ya Entendid Ya, satisfecho Gracias Al menos Me dio rima No, Rien no Darmelo y yo Vinimos a establecer Sus cuartadas ¿Pueden contarnos Lo que pasó Cuando Amy Sacó a todos Del restaurante? Claro Es simple Se las acabamos De explicar a Amy Mira, luego Siguen Blaze y Rush En el casino Luego Shadow Y luego Entiendo Eso ni que se supone Que estaba acá Pero estaba acá Y muerto Cuando saltó Salimos Rush, Blaze, Shadow Sonic Pasaron por la biblioteca Don Amy Nos dijo Que nos quedásemos Bueno, también Si quiere El rápido es él Así que Rápidamente Tomé un libro En mi librero Y me puse cómodo Ah, y cuando Se fue con Shadow A A boludear Ahí en la cantina Y él se quedó leyendo Vector se aburrió Así que se fue Se fue ver Que estaban haciendo Nacos en la cantina Si ¿Dónde estaba Rush? Vimos una mancha De labia En su vaso En la cantina Rush vino a la biblioteca Como si buscara algo Luego fue a buscar En la cantina Sea de acá Se fue por acá Se fue por acá Y luego se regresó Luego volvió Poco después Le escuchamos decir No puede ser A la estante Del folleto Desde ahí Luego regresó al casino Antes de que Shadow Viniera a cerrar las puertas ¿Qué encontró? Obviamente Estaba cazando algo Después de que Rush Después de que Rush Se fue Shadow vino desde el casino Entonces entró en la biblioteca Y cerró la puerta al salir Más importante ¿Por qué Shadow Ha estado cerrando las puertas? Shadow pasó en la biblioteca Caminando en la cantina Donde en aquel chicho Jugamos videojuegos Insistió en ganarnos En Super Monkey Ball Me quedó atrapado En la acción Del mono rodante Que ni noté Cuando Shadow Dejó la cantina Supongo que pasó Por la biblioteca Hacia el casino Cerrando la puerta Atrás de él Entonces volvió al salón Vamos a encontrar Imágenes Todo el bico Tocando el piano Ahí Súper dramático El hijo de puta Por cierto El tren está a punto De hacer esto Creo Cuando Vector volvió Nos dimos cuenta Que Narker cerró La puerta a la cantina Así que nos quedamos Atrapados en la biblioteca Entonces Entramos el oro Nos preocupamos De que nos fuera A caer el libro En encima Pero no pasó nada Nos quedamos aquí Atrapados Hasta que Amy vino Aquí con sus preguntas Ella fue quien nos dijo Que alguien mató a Sonic Y eso es todo lo que pasó Al fin tendré Mi propio juego ¿Verdad? ¿Verdad? Con todas estas puertas cerradas Parece que ni Vector Ni Espio O sea Podrían salir de la biblioteca O de la cantina Gracias por su cooperación Vamos a echar un vistazo Y volveremos con más preguntas Y si vuelven con carne Se las corto Y la carne también Y si quieren ser serenados Con un poema Yo los sereno Gracias chicos Su puerta te parece sólida Pero aún así Deberíamos buscar pistas Estaba buscando cualquier cosa Que pruebe que dicen la verdad Necesitamos confirmar La razón de que Vector Dejó su lugar asignado Y Despio estaba realmente La biblioteca diciendo No creo que era difícil Pero podemos hacerlo Llegaremos al fondo De estos hoteles Absolutamente Lo que quiero es Eso Los folletos Que fue lo que Rush resaltó por eso Dos pisos de biblioteca Reci me doy cuenta No ¡Folletos! Hay muchas idas De destinos turísticos aquí Como parques, diversiones Cavernas, hoteles, restaurantes ¡Oh! No, mira, mira esto Hay unos mapas aquí Parece que es un mapa de biblioteca Los libros son categorizados por género Los cuales están listados aquí Me gustan los mapas aéreos Tomémoslo Justo, justo Claro, tiene gracia También deberemos llevarlo Los folletos de la caverna Mira, ahí están las citas Nah, déjalo Sí, suena justo Nadie comparte mi gusto Por las cavernas Si me te darme en ellas Un chavo colgando Cuelga precariamente En una rama El texto grande Dice aguanta Wow, realmente necesitaba ver esto Este pequeño chavo aguantando ahí Rehusándose a usar las alas Para volar De verdad tiene alas el boludo A un lugar seguro Porque la forma difícil Es usualmente la mala Certificante Es hermoso Sí, este chavo Va a poder apegarse A sus principios En otras fuerzas Yo también puedo No es como de que haya Tanto pensamiento puesto En este póster ¿Cierto? Todo trauma, Otis A la salida Pobrecito A este brazo Se le dificulta mucho Limpiar el vagón Para ser justo A mí tampoco Me gustaría limpiar este desastre Dejemos que haga su trabajo en paz Sí, probablemente sea lo mejor La mesa Solo tomemos una pausa Y sentémonos un segundo Entonces ya son muy cómodas Tan lujosas Me ponen el humor perfecto Para leer Personalmente me hacen querer Echarme una siesta De hecho, voy a descansar los ojos Un rato A ver, ahora No te duermas Mierda, duerme Un asesinato ¿Recuerdas? Si tuviera un anillo acá Es que Es que un asesinato Ruina mi siesta ¿Tendría uno? De dios De detenida tres No deberían preguntarme Por los otros dos Un globo terráqueo De nuestro maravilloso planeta No he viajado mucho Las islas son divertidas Y todo Pero me encanta visitar Pero Me encantaría visitar Algunos de los países Netamente son muy divertidos Muchas personas Y tiendas maravillosas Y la comida es deliciosa Suena perfecto para vacaciones El conductor hablaba De Spagonia ¿Alguna vez has estado ahí? De hecho, sí Alguna vez vas de visita Asegúrate de visitar La universidad Y decirle hola A profesor Piquel Él te dirá sobre el área Y te hará un delicioso sándwich Lo tendrá en mente Gracias Este grupo conoce a todos Y ha estado por todo el mundo Este es el libro ¿Qué es este libro? Es muy brillante Oh, guácala Esto apesta A ese científico malvado Doctor Ekman Sí Esta es la autografía Autobiografía Y libro de recetas Lo trae Lo dos en uno ¿Qué clase de recetas? ¿A quién le importa? No confiere en un libro Que él haya escrito Es raro que esté siquiera aquí Tal vez a la gente Le gustan los omelettes Puede que no esté equivocado No estás equivocado Un libro todo sobre huevos Ahí La salida Cardial Oh Chauscola Entra Entra en el club Al club de trato de libros El mes Gongal Ahí está Tantos libros en el piso Ojalá tuviera tiempo De ordenarlos No me interesa Andar recogiendo libros Muchos de ellos Se cayeron Cuando el tren aceleró Pero Rush tiró muchos Cuando estaba buscando algo Queda considerada Siento pena Por estos libros Los lomos están doblando Están demasiado abiertos Yo siento empatía Por que decir cosas ¿Gustan un poema? ¿Me necesitas un poema Sobre el espacio? Alcancé el espacio Con mi lindo vaso Pero sin ver El vaso solté Y me quedé Sin el que Sin Sin el que beber ¿No había más vasos? No lo analista profundamente Es solo un poema No pensó en eso ¿Cierto? ¿Puedo tomar su orden? Tengo un poema Sobre eso Mi estómago se enoja Y ruge Pero yo miro Al otro lado Pues cuando no me le to orden Mi huevo Fue estrés Y ahora soy un nuco No tenemos Un huevos en el tren Desperdicio mi talento Con ustedes Me estrellaron Los huevos Vijo ¿Sobre qué? ¿Me necesitas un huevo Sobre trenes? Locomotora En movimiento Creo que perdí Mi ungüento Para el huevo Que me estrellaron La ventana Mira al océano Mira Acá está mi ungüento Gracias Ese me gustó bastante ¿Eh? Muy bien Trajeron un porto Para cortar Aunque soy un carnesero Confiscaron mi cuchillo Antes de entrar ¿Intentaste entrar un cuchillo? Soy un hombre de autenticidad Si mi cuchillo Solo soy un chef Con un delantal Lleno de ketchup Si le des un cuchillo Sería nuestro primer sospechoso Y se lo escondiera ¿Qué tal si estamos en este tren del pensamiento? Aunque soy un carnesero Confiré un plan Bueno Básicamente es esto ¿Puedo tomar su orden? Claro Un vuelo de hambre De hecho no estoy trabajando Debemos concentrarnos en el juego de misterio ¿Entonces por qué me enseñas el menú? Tienes razón Darmelo ¿Por qué lo tratas así? ¿Y yo qué creía? Que podía confiar en ti Me dejaste como un tonto Para borrar y para morir Ya viste Darmelo Me dejaste como un tonto Un momento Usted se ha puesto de acuerdo Hijo este puto Vamos Darmelo Arregla esto No Yo soy el tonto ¿Sí? Sí Puto de mierda La arreglé Pero a qué costo No, faltaba la puerta Supuestamente Shadow Que a mí no traía la biblioteca Antes de ir al salón ¿No? Está abierto Cuando Shadow dejó la biblioteca Cerró esta puerta al salir Tiene una razón Por la que esté haciendo esto ¿Tendríamos tomar nota? Sí, creo que deberíamos Que andado de Shadow Fue en el otro inventario ¿No queda nada por revisar? Ah, pero sí Si se puede mover más Me olvido siempre Que está este botoncito Acá Lo que pasa es que Como tiene el mismo color Más sobre todo Me olvido Acá a ver Guau, me encantaría Quedarme a ver todos estos libros Pero Sonic me necesita No hay tiempo para descansar Bien, sigamos entonces Bueno Digo Una heredita no le estimará a nadie ¡Ah! Ah, que concentración Se no dejaste dormir No es verdad Está revisando todos los libros Con entusiasmo Como un niño En una dulcería O en un caso Un genio En una biblioteca Qué raro Sé que algunos libros Se cayeron y todo Pero Cada libro de estos libros Está ordenado alfabéticamente Excepto este El manual del Expreso Mirage Que por cierto Incluso otro juego en esto Para haberlo hecho Creo que Uno o dos días después Que salió el juego Es increíble el laburazo Que sí Que es un juego de dos horas Pero igual es increíble el laburazo Ese manual del Expreso Mirage El tren que estamos ¿Quieres que alguien Lo encontró en el suelo Y lo volvió al librero? Tal vez Pero es interesante Tómame una nota de esto El manual del Expreso Mirage Fue en el inventario Creo que no encontramos Suficientes pruebas Vamos a interrogar a Vector Y a Spio Para averiguar Qué está pasando ¿Esto no es problema? Ah, los dos a la vez Básicamente Entonces No nos creen No es que no confíen en ustedes Pero es mi labor Como detective Y a Blum Ni se la come Como detective Examinar la variedad Y la veracidad De sus cuartadas Dámelo yo Vamos a Vamos a confirmar dos cosas ¿Por qué de Vector Le salía a jugar videojuegos Y si es que realmente Estaba en la biblioteca? Vector Empecemos contigo ¿Por qué dejaste la biblioteca Para visitar Knuckles? ¿Es tu pinche novio? Estamos listos Para presentar el video Ah, eso fue así Me aburrí ¿Qué? No soy lo suficientemente Entretenido para él Vector Precifí con su pinche amiguito Prefiro salir a socializar Y no descubro específicamente Que salíamos a socializar Recordé que había Un arcada en la cantina Así que decidí ir a verla ¿Qué sentido Con lo que dijo Knuckles? Eso nos trae a ti, Espio Rush entró a la biblioteca Encontró algo Y se fue Dijiste que empezaste a leer Inmediatamente Pero realmente Estuviste todo el tiempo Leyendo aquí en la biblioteca Claro que estuvo aquí En cuanto Espio Empecé a leer No paraba hasta que acababa No para hasta que acababa Le pasa a veces Le ves un buen libro ¿Cuál era? Es el peor tiempo Que date explicaciones Detective Déjalo en paz Que sos su novio Para defenderlo Ahí sacudiendolo Que sos su pinche novio ¿Qué tal si era vergonzoso? ¿Qué cosas crees que leo? Si no nos quieres decir Tengo una idea De cuál puede ser Tal vez lo puedes ayudarme Bueno, menos Qué libro estaba leyendo Espio Manual exhaustivo De las muchas funciones Del Espreso Mirage No parece mencionar No parece mencionar Cómo se conduce El tren Casi nada Casi nada Más rápido Llega un punto Igual Estos pads Ya llegan a ser Oh Dios ¿Y esto? Que ya sea Más contraproducente Que útiles Ah bueno Esto también me fue Súper bien Me gusta más La mecánica De la cosa Esta Que de las bolas De pinchos Ahora me joderé Después Pero bueno Claro Hay libros tirados Por telpiso Pero los libros Restantes Están todos Todos en orden alfabético Todo menos este manual Lo que significa Que alguien lo tomó Y lo dejó En lugar incorrecto Y sorry Wachigoujo Hijo de put Esa falta Esa falta De atención es rara En ti Espio Oye Yo no tengo Sustado De esa Mar Tranquilo Vector Sé que tienes Buenas intenciones Pero puedo Defenderme solo Luego te lo compensaré Cariño Espera Perdón Espio Un puerto y un carnicero La amistad surge En cualquier lado Y de la amistad El amor ¿Eh? Efectivamente Estaba leyendo ese libro Manual del Espreso Mirás Me gustan los trenes No es analogía de nada En cualquier caso Me gustaría hacerme Hazarte algunas preguntas Sobre el manual Darmelo ¿Eh? A mí que o a mí ¿Por qué? ¿Puedes hacerle Algunas preguntas A Espio cerca del manual? Lijo que hay una página Y pregúntale Ya veo Preguntarle Espio cosas del libro Para que pruebe que la leyó Sobre esta página Debería preguntarle Supongo que una página Una página reciente No nos haya leído Hasta la página 362 Página 14 Que esta energía Extremadamente eficiente Fue instalada Para mantener el tren Impecable Brazos robóticos En los eventos Pueden hacer varias tareas Y se encargan De limpiar la basura Y cualquier desastre después Y tiene la función secreta De darle placer Al maniquinista Momento Recuerdo que Con tu disco El tren se limpiaba A sí mismo Pero imagino Que simplemente No quería contratar A sus conserjes Los brazos robóticos También pueden detectar Armas y explosivos Que se han traídos al tren Banatizando la seguridad De los pasajeros Para ser que Espio latino Lanzado Lanza otra Dormelo ¿Qué imagina el hijo? Imagina 231 Juegos de la política De cancelación Del expreso Mirage No hay reembolso Si se cobrara una multa Una multa de inasistencia Multa de inasistencia Esto no aplica Para mayores de 65 años Vaya Que me quiero Esto debe tener Más de 65 años Vuelta la pregunta Darmelo Veamos si Espio Puede con 3 ¿Qué será la última? 402 ¿Qué fue agregado Para apoyar Las labores del conductor Y delegar labores del tren? Un sistema inteligente De procesamiento de datos Trabajas junto al conductor Para asegurar un viaje Sin problemas Para los invitados Recuerda esto El tren tiene un piloto automático Pero no puedes usar Todas sus capacidades Sin el conductor presente En fin Terminamos con su examen No Podría decirlo Pero no Eso es una broma Pasaste Eso es una broma Pasaste Completé la prueba Con facilidad Di lo mejor Para agradar Pero vas Y me engañas Me dices que no A la cara Espero te pique Una daña ¿Intentó remedarme Un insulto? Claramente listo El manual No podías dar Una respuesta Específica Solo adivinando ¿Cómo te otra vez A acusar a mi amigo De esta forma? ¿No debemos Apoyar la lectura? El señor espio Ha atinado Todas las preguntas Ha contestado Pero no Lo que no se ha percatado Es que mis bolas Ha chupado ¿Qué? La bajo ahí En plan La bajo la cabeza Ahí Tiene que admitir Que ponerse Intenten hacer Rimas cuando terminen Con Ado Es como super fácil Por algún motivo Tienes que admitir Que ponerse A leer Cuando está sucediendo Un asesinato Bastante sospechoso Pero respondió De forma tan calmada Es impresionante No, no Entiendo Toda su actitud De cautela Vector fue el único Que me vio Mi cuarto es difícil De confirmar Incluso si es la verdad Bueno Definitivamente leíste el manual Así que supongo que podes Específico Eso es cierto Vector fue el único Que te vio leyendo Si es correcto Por Francamente No creo que eso sea verdad Tenemos la evidencia Para probarlo Darmelo Siempre me lo pido a mi Bien Darmelo Piensa Debemos dar una evidencia Para conectar a alguien Que también vio Que te vio leyendo Pero ¿Quién? La encantada El Shadow Supuestamente estaba Poniendo las puertas del tren Pues uno de estos dos Es Con este no sé Si asocia a Rush Porque supone Que ya estaba viendo Los bolletos Y con este Eso sería el Shadow Pero Que ya estaba pasando Poniendo el candado Pero creo que Se volvió con Héctor O Vector No sé que intenta así Con eso No gasté mi tiempo No creo que sea Darmelo Porque yo he vivido Vuelto viendo ahí Ahí está El Shadow El Shadow El candado El Shadow Ilustranos ¿Qué tiene que ver? Nos toca darmelos Armemos nuestro argumento Hecho Ahora de surfear En mi mente ¿Por qué saco La Game Boy? Digo ¿Por qué saco La Game Boy? No lo sé Lo hace constantemente Pero se le da bien Encima Ay ¿Para qué hablo? Me pongo nervioso Va justito Ay Dios santo Oh bueno 64 de 50 Y teniendo en cuenta Incluso me lastimé No sé cuántos anillos Pierdo por golpearme Shadow pasó por la biblioteca Para ir a la cantina Donde puso su puntuación En el arcade Sí pero le gané No fue una puntuación Más alta al mundo Los gudinos Somos gamers Por naturaleza Espio dice que veo Shadow entrar a la biblioteca Pero no mencionó Nada de él volviendo Solo menciona Cuando Vector volvió Cuando Shadow dejó A Knuckles Y Vector en la cantina Espio ya llevaba Un buen rato leyendo La mierda Sabemos que Shadow Tuvo que volver Por la biblioteca Cuando dejó la cantina Así que no hay manera De que Shadow y Espio No se vieran Cuando regresaba Son novios Aquí viene eso No sé Ya estoy a punto De que me gusta Joder a todo el mundo Con eso Empezó con Knuckles Así que Digo Es solo un equivo Solo estaba Tan metido en mi libro Que no lo he tallado ¿Quién no lo he tallado? Es el juzgando De esta franquicia Imaginar Me estás diciendo Que el sonido De las puertas Estaba abriéndose Y cerrándose ¿No hubiera enterado Tu atención? Bueno Yo mira Puedo sentir La desexpresión Enespio Defender su argumento De que solo estaba Aquí leyendo No es fácil Así que si no habéis Tallado volviendo A la cantina Para cerrar las puertas Entonces ¿De verdad Estuviste en la biblioteca? ¿Pero cómo saldría Espio? Lado suelto a las puertas Y nadie vio a Espio En la cantina Es un misterio Mi querido Dormelo Uno que espero Que Espio pueda resolver Tienen que creerme Su actitud Seguida Desaparece Esta bata Concentró en mi libro Que no había hallado Dentro de la biblioteca Lo juro Cuando Vector volvió Tuvo que tocarme El hombro Para que Tuvo que tocarme Para que lo notara Estoy acostumbrado a hacerlo Sí Creo que Alguardo me ha hecho eso Debo vengar la muerte De mi amigo Espio Así que pregúntate de nuevo Ahí se acerca ¡Oh! ¿Por qué? Responde Puta Si no estuviste ahí Para que Shadow Te viera leer ¿Cómo dejaste la biblioteca? No lo hice Yo no Porque esto me parece incorrecto Tienes que Seguirle la pista A algo Pero yo no lo veo Espio solo leía De alguna forma Desapareció Y no tuvo para ver A Shadow Che a la biblioteca ¿Qué debería ser? De acuerdo Ya que estamos Ahí está Pues como lo plantea Iniciate y defender a Espio Ah, Iniciate ¿Por qué no? No puedo interrumpir Tejano está Siguiendo una idea Déjame seguir Este interrogatorio No me lo veo Más querido y favorito Protegando los pasajos De este tren Debes cuidarlos a todos Si fachas Las demandas Serán terribles No dejes a este frágil Y vieja alma Ser Sea demandada Me encanta Que cada vez Se está imaginándolo Como que Como que le hablaba Mejor incluso Te cuido a todos Debo hablar Tails ¿Qué? Tenemos una evidencia Que soluciona Todos nuestros problemas Muy bien Mi querido asistente Te escucho ¿Qué otra evidencia Demuestra que Yaudi y Espio No se han visto En uno o en otro? Ahora sí, supongo ¿No? En la biblioteca Eso Ahora a ordenar Mis pensamientos Esta fue muchísimo más fácil Que la bola de acero Muchísimo más fácil ¿El mapa de la biblioteca? Ya lo veo ¿Ves? ¿Ves las salidas Tan directamente Una con la otra? El camino El camino Un camino directo Si yo hago Camino directamente Entre salidas Hay una forma De que Shadow y Espio No se hubieran visto Parece que tendrías Que apuntarnos Directamente A qué parte Del mapa Te refieres ¿Dónde pudo estar Espio Para que Shadow No lo vieran? Sobre este limineo Supongo que O sea Vino de acá para acá ¿No? Pues si vino Para acá Para acá Con esta La chimenea Estos son los folletos Si no me equivoco Creo que estos son los folletos ¿No? Si vino Para acá Para acá Es un librero Este es un mierda Pensé que era Los folletos De ahí Hubieran espiado Encima Están Entrando a la biblioteca Rachos Yo no hubiera espiado Mientras caminaba Por la biblioteca ¿Dónde puede estar Espio? ¿Aca supongo? Interesante Que estaba Sentado leyendo Creo que lo dijo Espio Sentado leyendo Es cierto Que la biblioteca Estaba justo ahí Eso lo confirma Entonces Mira Shadow y Espio No podían haberse visto El uno al otro Desde aquí Porque este librero Está en el camino Te sé que Te juro pensé En una mesita No pensé que en un librero No hay una forma De que yo No hay una forma De que yo hubiera visto Espio O viceversa Tiene mucho sentido Que nunca mencionaras Es el regreso De Shadow y Espio No hay forma De que lo hubieras visto Perdón por haberme visto Tan desesperado Sentía que no tenía argumentos A pesar de decir la verdad Pero me alegra Que todos me crean ahora Tu cuartada No es la más sólida Es más Es una mierda Gracias por responder A estas preguntas Lo logramos Otra parte De las cuartadas confirmadas De una Demasiadas puertas cerradas Para por las que preocuparse Pero me alegra Que todo se arreglara al final Bueno estoy exhausto Voy a tirarme un rato Estas sillas son tan cómodas Lo mismo digo Me serviría un descanso Lamentablemente Lamentablemente Nuestro trabajo No ha terminado Tengo muchísimas preguntas Para Rush Y especialmente para Shadow Yo asumía Que lo del mapa Pensé que entraba por ahí Caminó Y él estaba en los folletos Cristo que dijo Que estaba Rush Y luego se fue Y él se quedó viendo Lo que vio ella Pensé que se quedó ahí Y Shadow pasó de largo Y no vio No vio los costados Pero claro Al regresar Lo hubiese visto ahí El chiste es que En un lugar no había Ni de ida ni de vuelta Y pensé que era No necesito eso Parece que la puerta Para el siguiente cuarto Está abierta Amy debió dejarla abierta Cuando pasó Entonces esta es nuestra señal Nos vemos Sector Espio Dale pelea Y si necesitas Que corte carne Aquí estoy Mantendré mi poesía Afinada para ustedes El asesino suelto está La puerta va a cerrar El reloj hace tic-tac Mientras nuestros héroes se van Se tuvo bueno Se mejoró En este punto Me siento muy confiado En nuestras habilidades detectives Vamos a lograrlo Vamos dármelo Veamos que sigue Y yo lo dejaré acá Que es un buen momento Para dejarlo Pero eso ya ha pasado muy bien Tenía ganas de continuarlo Así que acá estamos Recuerden dar like Suscribirse si no lo están Para no perderse nada Lo que estoy subiendo Y nos vemos Hasta el siguiente video Se cuidan Bye Subtitulado por Jnkoil